La Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode y GFDD presentan Pa' que lo sepas El himno nacional de la República Dominicana es la composición musical patriótica que representa al país y que junto con la bandera y el escudo tienen la categoría de símbolo patrio. Su letra fue compuesta por Emilio Proudhon y la partitura musical fue creada por el maestro José Reyes en 1883. El maestro Reyes le pidió a Proudhon que escribiera unos versos patrióticos que acompañaran los compases que había creado para el himno. El himno nacional se interpretó por primera vez el 17 de agosto de 1883. Esto fue Pa' que lo sepas